¿Cómo te llamas? Brian ¿Y en qué año estás? Segundo Muy bien, a ver, ¿dónde vas a poner? ¿Qué rey es ese? ¿Qué rey es ese? ¿Rey Blanco? Rey Blanco Cero ¿Dónde la vas a poner? C, 1, 2 Ahí va ¿Y entonces qué se dice? El rey es la pieza Que no sale del tablero Hazle así En la mano El rey es la pieza que no sale del tablero Pepe